Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Musenko y hoy nos encontramos de vuelta con el ringword en este capítulo ya número 29, 29 de la serie, tiene tela. Bueno, vamos a continuar, ¿dónde lo dejamos el día de ayer? O el día, sí, bueno, va de lunes a viernes, lo que pasa que como yo me lo sigo grabando, a veces, no sé si es viernes, si es sábado, si es lunes, bueno, tenemos que cultivar y cosechar la comida. Por cierto, ¿qué temperatura hace aquí? 18. Los aires están apagados, estamos a 26 grados, que está bastante bien. Vale, necesitamos comida, 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 en principio. Estamos juntando energía, tenemos problemas con la energía, se están marchando. A ver, vamos a ver, crecimiento, arroz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si esta gente, a ver, agricultura 1, 1, agricultura 1, 1, tal, 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 mal. No hay mucha comida, pero lo bueno que hay 75, hay comida, lo que pasa que, ¿qué temperatura tenemos aquí? Cápsula de carga, ¿será comida? No. Pero sí es esto, y me viene como anillo al dedo. Alejandra, ¿estás, no, en el tema este? Sí. Sí, sí, necesito, no ha podido reclutar. Vale, un momentito, ahí está. ¿Qué tenemos? ¡27! ¡Guau! Pues ya tenemos 27, ¿eh? No está nada mal. Bien, comida, 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 ¿estamos picando algo, por cierto? Vale, tendríamos que venir aquí, terminar de... Ah, esto no es para picar. Vale, esto no es para picar. Esto es para demoler. Un muro de granito. Vale, esto picar, esto picar, esto picar, y esto pica. Yo escuché un golpe, ¿no? Bueno, es tan lejos esta gente. Vale. Muy bien. Componentes, tenemos 71. Tampoco quiero... Ah, vale. No pasa nada. Vale, a ver qué tenemos... A ver. Vale. Pim, pam, pim, pam, lanzamisiles. ¡Guau! Tan poco dinero tenemos. Tengo unas ganas de vender esto. Medicina. Componentes. Sí, voy a comprar. Porque los componentes... Vale, tendría que hacer algo... Tendría que hacer algo aquí. Pasa que, claro, lo tengo cerrado porque... Esto... Bueno, eso, suspender, vamos a abrir. No requeble, militar, armor, armor, pistol, pan, supermer, rifle de asalto. Esnizer, rifle. Heavy, incendiario, LMG. A ver, un momento. Vamos a ver una cosa. Esto es... Ametralladora ligera. No tenemos armas, por cierto. Tenemos armas en la... Ametralladora ligera. Voy a hacer uno de estos. ¿Qué consume uno de estos? Ya, pero ¿cuánto? Tres componentes. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Llamé a floji, floji. Y... No quiero. Vale. Le están poniendo demasiado comida, creo aquí, eh. Como llueve, por favor. Ah, sí. Porque si no... No ha podido reclutarla. Vale. Vale. Aquí tengo un miedo terrible de hacer esto. No sé cómo será el tema este. Vale. Esto hay que llevarlo. Esto hay que llevarlo. Vale. Tenemos mucho de esto, eh. Así que... Habría que quemarlo esto. Pero claro, consume una energía que no veas. Está apagada. Vale. Electricidad. Vamos a poner unos más. Vale. Y en investigación... Está en progreso. ¿Y quién está investigando? Por cierto. Vamos a investigar. Me gustaría fundir. Pero... La energía... Miren cómo está la energía. Miren cómo está la energía. Ya. Lo que pasa es que es Valdeespino. Están haciendo vigilancia. Cocina. Casa. No sé si ponerlo a Valdeespino a cazar un poco. Lo que pasa es que animales... No hay. No hay nada de animales. Vale. Esto hay que minarlo. Eso hay que minarlo. Y esto... Pues no lo sé. La verdad. Pues no. Eso no. Vale. Habitaciones libres que hay. Una. Dos. Ajá. Vale. Aquí... Cápsula de escape. Y si la capturamos... Es buena, eh. Vamos a capturarla. No está muy lejos. Está en cuenca. Más o menos. Esto que se lo lleven. Esto no. Espero que no... Vale. El fuego no me va a afectar en nada. Vale. Aquí... Hay que hacer un muro. Esto... Lo demolemos. Vale. ¿A dónde la puso la chica? Aquí. Vale. Este hay que encenderlo. No quería que la pongan ahí. Pero bueno. Está muy herida. Dolor extremo. Pero si alguien empieza a vestirla... De momento no. ¿Cómo estamos de energía? Vale. Hasta que no tenga la... La energía... No voy a hacer nada. Vale. Y esto... También hay que... Picar. Esto hay que picar. No. Estas dos... Aquí. Hay que picar... Hay que picar... Vale. La están curando. Bueno. Se está recuperando. Guau. Cuántos huevitos. Nadie está cazando. Por cierto. Cazando. Caso. Sí, tiene caso. ¡Oh! ¡Una boda! Alejandra y Colvin. Me salió bien la capilla, ¿eh? Muy bien. Surge amor. ¡Qué chulo! Bueno. Tienen que pulir ciertas asperezas, pero como estuvieran hablando entre todos... Más o menos. Bien. Muy bien. Muy bien. Ya se levantó. 46. Intento reclutar. Vamos a reclutar a... Levia. Vamos a intentar de hacerlo, ¿vale? A ver si nos sale. Hay muy poca comida. ¿Cómo están las fresas? Cosechar. Vamos a cosechar estas fresas. A ver. Aquí tenemos otro gallo. Otro gallo. Bueno. Son las tres. Me gustaría que priorices eso. Por favor. Ale. Y... Ahí está. Más que nada para que... puedan progresar. Porque... Es esto. Vamos a... Vale. De momento vamos bien. Tenemos la enfermería. Las medicinas. Ningún problema. Habría que hacer unas habitaciones más, ¿no? Ahora que lo pienso... Bueno, ahora hay libres. Hay dos habitaciones libres. Hay dos habitaciones libres. Me gustaría que vengan aquí y hagan esto. Que Colvin creo que es... Necesita materiales. Claro. Acero. Lógicamente. Bueno. Vamos a decirle a esto. Acero. Venga. Venga. Vale. A ver si... Ya. Necesito una cantidad de energía impresionante. Todavía no me casaron a este. No me casaron a este. Vale. Bien. Vale. Estamos haciendo acero. Con los componentes estos que... Vale. Gaela. Anda a charlar con esta. Por si las dudas hay cositas interesantes. Pistola. Pistola. Buena. Normal. Medicina. Componente. Componente. Pues nada. No hay nada. De momento. No hay nada. Vamos a ver con Colvin. Acero. Y acero hay. Suelo. De granito. Un suelo de granito. Otro suelo de granito. Un suelo de granito. Creo que ya está todo hecho esto. Vale. Y... Vale. Y aquí... Vamos a poner una cama grande. Yo la hice bien la medida. Sí. La tengo medida. Sí. Aquí. Y todo esto que está aquí se lleva. Aquí vamos a hacer temperatura. Esto. Aquí. Y una puerta de granito por aquí. Vale. Estamos haciendo el acero para poder construir más de esto. Invertirlo más en energía. Voy a cancelar esto y esto. Porque creo que poner muchas... No. Vale. Tema la comida. La putada es que el perro se me come la comida esta. A ver. Un momento. ¿Quién es el cazador? Valdespino. ¿Por qué no se puede? Está... No está restringido. No está restringido. Ah, vale. Tiene que ser... Vale. Por eso no están viniendo aquí. Vale, 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 vale. Entiendo. Vale. Ahora sí. Claro, por eso no venían. Pero no la dejes muerta ahí. Es que son la leche. La matan y la dejan ahí. No ha podido. No importa. Hasta que lo sigan intentando. A ver, Colby. Materiales hay. Porque acero ahora mismo tenemos 78. Y tenemos componentes. Bueno. Un momento. Vale. Vale. Aquí tenemos un huevo. A ver. Un gallo. Hay que matar a los gallos. Bueno. Quiere decir. No matarlos a todos. Bueno, 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 bueno. Tienen prioridad... Uno. Para apagar los fuegos. ¿Podrías venir a buscar esto? Sin que te pegue un rayo, lógicamente. Vale. Vale, estoy mirando el tema de los... Vale, estoy mirando... Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es una cosa de los rayos. Es que me pego un susto. Que no veas, eh. Vale. Un silloncito por aquí. Una lucecita por aquí. Una plantita por aquí. Un taburete por aquí. Una silla de madera por aquí. Que no veo la... No veo la vuelta de la silla, ¿no? Aquí. Ah, sí. Ahora sí. Y esto me hace en el suelo. Que no sé si está hecho. Sí está hecho. No veo nada, eh. No veo nada. Me tengo que acercar porque no veo nada. Vale. Tengo dos gallos, eh. Vale. Ya va Alejandro. Guau. El tema es... Sí, ya sé. El tema es... Eh... Esto es arroz. Esto es patata. Y me está faltando arroz y patata. Que aquí lo estoy cultivando. Pero claro, nadie viene a hacerlo. ¿Qué? Órdenes. Cosechar. Y cosecha por aquí. Metal confusion. está con esta confusa dos machos vale quiere decir te pegas un vómito de tu vida y luego vas y te embullís pero porque le dan de comida a los no tienen comida para ustedes igual le dan a los animales es que de verdad yo no entiendo nada yo cada vez entiendo menos yo cada vez entiendo menos no le den de comer a esta gente a esta gente a estos animales son la hostia son la hostia de verdad de verdad que son la hostia no puedo decirle que priorice esto a colvin bueno miren la comida que tenemos 6 y tal voy a matar a este no entiendo nada no entiendo nada por favor pueden matar a pueden matar a esta ave gracias gracias señor usted es tan amable que lo parió de verdad chico zumbido psíquico y encima se la dan de comer son son miren miren es que son la hostia son la hostia de verdad son la hostia yo no entiendo por qué le dan de comer por qué le dan de comer sino la hostia ¿Cómo es eso? Colvin, ya nois. No, siguen, 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 siguen. No, siguen, siguen, siguen. No, siguen, siguen, siguen. No, siguen, siguen, siguen. No, 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 siguen, siguen, siguen. No, siguen, siguen, siguen. No, siguen, siguen, siguen. No, siguen, siguen. No, siguen, siguen. No, siguen, siguen, siguen. No, siguen, siguen, siguen. ya están comiendo carne cruda yo les digo que cosechen esto y no son capaces de ir a cosecharlo bueno, lo vamos a dejar aquí pues nada a ver, si alguno de ustedes sabe decirme cuál es de todo esto que está aquí cuál es el que tengo que desactivar para que no le den de comer a los animales porque si no es que la vamos a pasar mal por eso los mate a todos porque si no, no entiendo así que pues nada díganmelo y yo mientras tanto voy a ir resolviendo el problema del tema de la comida un saludo muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo mañana gracias cuídense chao ya lo ya lo ya lo ya lo ya lo ya lo ya lo